Esto me lo han estado preguntando muchísimo y yo sé que les da un morbo terrible, así que es momento de responderlo. ¿Quién derrotó a Cthulhu? Canid, este caballero que ven aquí, muy parecido a Cthulhu, solo que en color dorado y casi con los mismos poderes, pero con una gran ventaja. Cthulhu dominó la tierra durante muchas centurias y no había nadie que pudiera hacerle frente, pero el señor Cthulhu se pasó bastante de lanza y creyó que podía ganarle a todos hasta que eventualmente mandaron a un vato más mamado que él. Dije que Canid es muy parecido a Cthulhu, solo que en tona le da dorada y con ojos brillantes, y además se presume que es una entidad benevolente, pero tiene una gran ventaja sobre Cthulhu, Canid tiene la habilidad de poder ver el futuro, así que en un combate puedes saber lo que vas a hacer y contrarrestarlo antes de que a ti se te ocurra. Broken shit. Hay que decirlo, Canid no es una creación canónica de Lovecraft, de hecho es de la era post-Lovecraft, pero si quieres saber más del combate entre Cthulhu y Canid, ve a mi canal de YouTube y topa este video.